Vamos a hablar, vamos a tocar un tema sumamente importante, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, pero en este caso en niños, una enfermedad que lamentablemente sí los puede atacar a ellos también. Para eso está nuestra doctora invitada, la doctora Marielena Ravello, tocalla, y quien es neuropediatra. Bienvenida doctora. Gracias Marielena. Qué bueno que nos acompañe, a pesar de que vamos a hablar de una enfermedad que lamentablemente sí puede atacar a los más chiquitos, pero el índice es bajo en los niños. Sí, realmente, gracias por este espacio para poder hablar de la esclerosis múltiple pediátrica. Definir primero la esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, progresiva, autoinmune, que muchas veces discapacita al paciente. En muchas áreas, a nivel cognitivo, a nivel motor. Y la presentación en niños, siempre se ha hablado que la esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos jóvenes, de 20 a 40 años, sin embargo existe un porcentaje alrededor de un 5 o 6% de esa población total afectada de esclerosis múltiple en general, que pueden presentarse en la edad pediátrica. Y la importancia de hacer el diagnóstico temprano, porque si bien es una enfermedad que discapacita, hacer el diagnóstico de edades tempranas permite la intervención en una forma adecuada, oportuna y minimizar la progresión o el impacto de esta enfermedad en los niños. Exacto, pues aguantarla un poco ahí y que pueda tener unos cuantos años más de calidad, ¿no? Sí, en los niños a veces se hace difícil por otros diagnósticos diferenciales y generalmente uno no tiene que haber una diseminación en tiempo y espacio de la clínica que se presentan estos niños para poder hacer la parte del diagnóstico definitivo. Pero hoy por hoy yo pienso que de alguna forma cada vez se tiene uno más, o el médico tiene más precisión en la parte de hacer un diagnóstico temprano para darle y proveerle desde el punto de vista terapéutico de las alternativas que hay para minimizar o de alguna manera desacelerar toda la discapacidad que el paciente puede tener. Ahora, doctora, ¿desde qué edad por lo general se está presentando la enfermedad? No tiene nada que ver, eso incluso podría presentarse de pocos días de nacido o hay que esperar un tiempo prudencial. Bueno, es bien interesante tu pregunta porque de hecho hay comités internacionales que están trabajando sobre la parte de clasificación y consideran por debajo de los 18 años hasta desde el primer año de vida, por decirlo así, que puedan de alguna manera tener el riesgo de padecer de esclerosis múltiple pediátrica. Es interesante que la mayoría en este grupo de pacientes con esclerosis múltiple pediátrica se presenta por encima de los 12 años, o sea la incidencia realmente baja, por debajo de los 10 años la incidencia es realmente alrededor de 1 o 2% tal vez mínima, pero la mayoría está en los escolares o adolescentes. Ahora, doctora, ¿las madres con qué tienen que estar pendientes, muy atentas en sus hijos, en lo que esté sucediendo en sus hijos para poder llevarlos al especialista y pues tener ese diagnóstico temprano? Bueno, como todo niño en la edad pediátrica debe estar supervisado con su pediatra, asistir regularmente en aquellos niños que las madres evidencien, por ejemplo, alteraciones en la visión, en la coordinación, en la calidad de su visión, alteraciones a nivel motor, torpeza, inestabilidad, problemas, parestesias o sensaciones de hormigueo. En principio puedes consultarlo con su pediatra y de tal manera que el pediatra, tratando de buscar en profundidad que es lo que está pasando, trabaje con un equipo donde el neurólogo pediatra pues debe formar parte. A ver, esas actividades, sobre todo actividades físicas, porque bueno, los niños juegan, brincan, corren, que empiecen a descender, que ya no empiezan a realizar con la misma regularidad las actividades que realizaban antes. Claro, son signos de alerta que a través de estos programas de alguna manera de divulgación e información da la información para que los mismos padres estén alertas sobre esos síntomas. cambios de patrones en la parte motora, cambios a nivel hasta de la parte cognitiva, bajo rendimiento en lo que respecta a la parte académica, problemas de atención. Obviamente el diagnóstico se engloba en una cantidad de síntomas y signos que de alguna manera complementado con la parte de estudios especiales como la resonancia magnética, pues es de alguna forma, y otros estudios especiales, estudios de líquido cefalorraquídeo, que el equipo de trabajo médico que vaya a intervenir en este niño, pues establezca. Así es. Ahora, doctora, vamos a volver al punto de la enfermedad, esos factores de riesgo, ¿qué es lo que comienza a suceder y a cambiar para que se presente la enfermedad en el niño? Claro, se dice que la etiología de la esclerosis múltiple es multifactorial. Es decir, las causas. Sí, las causas y una condición genética, una condición genética que es sumada a factores ambientales o factores infecciosos. Por ejemplo, el déficit de la vitamina D, riesgo de infecciones como puede ser la mononucleosis infecciosa. Hay trabajos bien documentados con respecto a pacientes con esclerosis múltiple donde se ha visto correlacionado la presencia de la mononucleosis infecciosa o el virus del Eistenbar virus, que de alguna manera tiene un factor de riesgo. Pero, claro, esto no va a ser una causa-efecto. Hay una suma de factores en el ámbito genético en un paciente o factores ambientales, los mismos hábitos tabáquicos, por ejemplo, que se ha visto en adultos o fumadores pasivos en los niños. Exactamente, que siempre hay que estar muy atentos de eso. O sea, que el factor ambiental en un paciente que tenga una predisposición va de alguna manera a determinar que se exprese la enfermedad. ¿Tratamientos, doctora, hoy en día con lo que contamos nosotros? Yo creo que en Venezuela está la vanguardia. Pienso que, primero, hay un grupo de venezolanos, médicos, neurólogos y neuropediatras que pertenecemos a la Sociedad Venezolana de Neurología y donde se ha conformado un grupo que se llama Betrims. Y allí nosotros hemos editado alrededor de cuatro guías. El próximo año vamos a editar un libro sobre la esclerosis múltiple que compete tanto a la parte de adultos como de niños, escrita por médicos venezolanos, donde se expone la parte de alternativa terapéutica. Contamos con medicamentos de primera línea, donde hay esa convergencia entre la parte pública y privada, donde el Estado provee, digamos, los recursos terapéuticos y la parte privada, pues, tiene la tecnología de punta para esto. Doctora, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no se puede ir sin darnos, pues, contacto. ¿Si existe alguna página para tener más información? Bueno, yo pienso que a nivel de todo, o sea, el personal de Betrims está representado en toda la geografía venezolana. Que es de la Sociedad Venezolana de Neurología. Neurología, por la página web de la Sociedad Venezolana de Neurología, en el Hospital de Niños Servicio Neurología o en el Hospital Domingo Luciani, a nivel de Caracas, pero a nivel de toda la geografía nacional, siempre va a haber un representante de Betrims para atenderlos y para canalizarlos. Doctora, ¿y si la quieren contactar directamente a usted, quizás un correo electrónico? Ok, merabelo, arroba, canteb.net. Perfecto, muchas gracias, doctora, por acompañarnos y ustedes. Gracias a ustedes, por este paso.